Patadas y puñetazos en el Congreso de Bolivia. Dos congresistas se ensarzaron el martes en una pelea en plena sesión pública. La situación fue protagonizada por el senador Henry Montero del partido opositor derechista Creemos y el diputado Antonio Gabriel Colque del gobernante Movimiento al Socialismo. La pelea tuvo lugar cuando los parlamentarios recibían el informe de un ministro del Gobierno sobre la detención de la expresidenta de derecha Janine Áñez en marzo pasado. El ministro repitió la acusación del oficialismo a la oposición de que hubo un golpe de Estado, indicando que fue lo que provocó la renuncia en 2019 del entonces presidente Evo Morales. Los opositores lo rechazaron y señalaron que la encarcelación de Áñez en marzo fue una violación de la ley. La sesión fue suspendida durante varios minutos. Luego, el ministro continuó con su informe. Gracias por ver el video.